Estoy convencida de que el Partido Socialista, desde tu mando, desde tu mano, va a ser capaz de situar el debate donde realmente tiene que estar. En cómo Andalucía tiene que romper una dinámica de conformismo que me preocupa, avanzar en convergencia, en cómo se moderniza la estructura productiva, en cómo se blindan los derechos de los ciudadanos a través de los servicios públicos y en cómo el debate territorial tiene que articularse desde la honestidad, el respeto y el reconocimiento y no como arma arrojadiza. Les decía que para ello tenemos la persona, tenemos el líder, tenemos el proyecto y tenemos el equipo. Y concretamente tenemos a Juan Espada con su personalidad, con su liderazgo y también con sus ganas respecto a Andalucía.